Hola, muy buenas tardes, señoras y señores. Seguimos en la Plaza de las Estaciones en esta fiesta de la Independencia de la República Oriental del Uruguay. Aquí está Bladriola Santana para Club Rap Internacional. Radio Social, estamos aquí con los artistas que han actuado. ¿Cómo están, chicas? ¡Bien, fabia! Muy bien, muy bien. Bueno, súper contentos, como lo dije en el momento de nuestra actuación. Agradecidos por la invitación de la Asociación Uruguaya, que han hecho un increíble trabajo. Todo súper bien organizado, la gente está súper animada. Y bueno, de verdad, un placer. Para mí, como venezolana, celebrar el Día de la Independencia de Uruguay tiene un gran significado, un gran valor para mí. ¿Cómo me has pasado? Muy bien, muy bien. Has tocado la guitarra impresionante, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, soy chico de pocas palabras, pero por la usa está la compañera, ¿eh? Bueno, no sé, complementará que sí. Eso. Sí, bueno, Rafa, es un increíble profesional en el tema de la guitarra. De verdad que hemos hecho una dupla, nos divertimos mucho. Yo soy tema diversión. Me gusta cantar, compartir con la gente, pasarlo bien. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento aquí, el Día de la Independencia de Uruguay, celebrando. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Seguimos en la plaza de las estaciones con el fondo de más artistas, porque son 40 artistas en esta gran fiesta de independencia, el 25 de agosto, y con las cámaras de Club En Up, que están cubriendo todos estos eventos del Día de la Fecha. Muchas gracias. Un besito. Un besito.